Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando te pierdes es intentar buscar un punto elevado para poder observar. Nuestro entorno nos marca diferentes patrones. Si os fijáis, obviando el tema de los campos y las casas, tenemos una vegetación, los árboles que siempre son más o menos los mismos, pero hay puntos donde esa vegetación cambia. Donde esa vegetación cambia me está indicando que hay un cambio en el entorno. Por ejemplo, podemos ver toda una línea de chopos, que es un árbol de hoja ancha que necesita mucha cantidad de agua, que ya me está indicando que en esa zona seguramente podré encontrar un río o cualquier punto donde se embalse el agua. Si seguimos el río, es fácil poder encontrar una población. Por tanto, mi consejo importante, si alguna vez os perdéis, es buscar un punto elevado y buscar esos patrones que cambian, que nos dicen que en un lugar determinado pasa algo diferente.